Bueno y aquí estamos con la profesora Hilda Rinaldi. Hola, buenos días Hilda. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Encantada de tenerte, como siempre. Muchas gracias mamá, muchísimas gracias. Bueno, hoy tenemos un lindísimo mantelito con Capitone. Capitone, hacemos dos con la misma técnica. Ajá. Dos figuras diferentes con la misma técnica. Perfecto, lindísimo mantelito, los colores, todo, precioso. Bueno, te escuchamos Hilda. Muchas gracias. Buenos días señoras. Bueno, como siempre, tenemos un esquema. Vamos a utilizar un metro, la tena tiene 1.50, así que con un metro lo podemos hacer. Necesitamos 30 centímetros en el ancho, vamos a dejar 12, 3 de 4, dejamos 20. Volvemos a repetir los 3 de 4, dejamos los 20, los 3 de 4 y los 12. ¿Sí? Recuerden que esto reduce el 50%. Si tengo 30, me va a quedar 15 en el total. Así que siempre tengo que dejar un poquitito de costurita. No hace falta demasiado, pero sí un poquito. Lo vamos a marcar de esta manera. Aquí tenemos los 3 marcados. Dos que van a ser en punto molinete y el del centro que va a ser el punto botón. Lo traje aquí en chiquitito, así lo podemos hacer rápidamente. Es como siempre, trabajamos con regla de 4 centímetros, salimos del punto 1, en el punto 1 rematamos, al 2, al 3, al 4 y volvemos al 1. Ahí, ¿qué hacemos? Fruncimos. Yo voy a necesitar 4 flores para que me pueda salir este punto. De este punto sacamos muchísimos puntos, muchísimos. Aquí vamos a rematar, pasamos 2 o 3 veces y rematamos. Bien rematado. Recuerden que después tenemos que tirar. Voy al cuarto. Salgo de uno de los vértices, dejo el hilo extendido y debo rematar. No se olviden de rematar, sino frunzo con todo. Vuelvo al otro vértice, voy al siguiente y formo el cuadro. La última puntada en el comienzo, siempre está en el comienzo. Tiro del hilo y ahí se me va a formar. Recuerden que tengo que rematar muy bien, muy bien, de un lado y del otro. Cuando estoy terminando, después que fruncí, remato y ahí voy a terminar. Voy a culminar. De esta manera me van a quedar los 3. Siempre son iguales. Voy a tener 3. 2 trabajados. Con punto molinete, que para hacer el punto molinete voy a tirar de los vértices. Y para lo que es botón, lo voy a dejar tal cual como está. Lo que sí, lo voy a dar vuelta y voy a rellenar con un poquito de vellón. No mucho, no demasiado, pero sí para que no se hunde y sobre todo cuando lavamos. Vamos a tomar en los vértices. En el primero siempre remato. Háganlo con hilo al tono. Yo lo hago, por supuesto, para que se pueda ver. Vuelvo. Y vuelvo al primero. Y ahí tengo que cerrar. Cuando cierro, lo desciende. Remato y remato muy bien. Para el siguiente. Lo que es el molinete. Lo trabajo por adelante. Por la parte del frente. Yo tiré. Y me queda un cuadrado. De este cuadrado voy a tomar todas las partecitas. Cruzo. De derecha. Remato. Voy a la izquierda. Frunzo. Y sostengo. Y ahí le doy unas puntaditas para que esto se sostenga. Tomo el otro, que ya directamente nos va quedando. Y paso y tomo los otros dos que me faltaban. También remato. ¿Sí? Así nos va a quedar. En los costados tenemos molinete. Y en el centro vamos a tener lo que es el punto botón. Y como siempre, atrás, para que todo quede perfecto, cosemos, tomamos, armamos las tablitas, le pasamos un helado. Está sufilado. No es sufilado. Es tomado todo con puntaditas. No. Estamos tomando todo con puntada. Ajá. Para que todos los pétalos se unan, que nos queden perfectos estos que tenemos aquí detrás. Sí, hermosos, que son divinos. Y de esta manera, cuando damos vueltas, tenemos las tablitas formadas. Y después le ponemos tachitas. Sí, las perlitas y todo lo que uno quiera. Lo que cada uno le guste. Sí, sí. Pero hay que coser muy bien por detrás. Por detrás. Y queda perfecto. Y después es muy fácil para coserlo a máquina. Perfecto. Es muy simple. Lindísimo. Grande, Hilda. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias. Bueno, cuando esto está en el número dos de Capitonés. Así que ya la semana que viene está saliendo esta revista de Capitonés, hogar, decogar. No se la pierdan porque tiene cosas preciosas. Bueno. Gracias, Hilda. Gracias, Norma. Y ahora seguimos con Mirta Vizcardi, que nos va a decorar. Nos va a hacer una flor preciosa, una rosa para decorar una torta.